Quiero agradecer una vez más al pueblo de Santa Ana, en nombre de un amigo del Intendente de Pablo, por invitarnos a compartir el cumpleaños. Yo siempre digo que es muy lindo cuando a alguien lo invitan a un cumpleaños. Y el cumpleaños de los pueblos aún más, ¿no? Es importante también para generar los compromisos, para escuchar el balance que hacen los funcionarios, el Intendente Municipal, sobre las inversiones, los logros, y por sobre todas las cosas, lo que se proyecta hacia futuro. Así que es una localidad que ha crecido, que se ha desarrollado aún, con un escenario económico adverso en la Argentina, pero con una administración responsable. Y todo lo que vemos acá en esto es fondos municipales muy bien administrados que se devuelven a la comunidad, ¿no? Bueno, y hoy dando unos anuncios importantes también aquí en el aniversario de Santa Ana. Sí, sí, porque ustedes saben que Santa Ana es un lugar, es un punto neurálgico. En el desarrollo turístico de la región. Y a lo largo de este tiempo lo fue haciendo con muchísimo esfuerzo. El posicionamiento de la Cruz de Santa Ana, más allá de la obra de infraestructura, que es muy importante, el hecho de que todos los días se trabaje y se hable de ese destino turístico, lo va posicionando a nivel provincial y a nivel regional. Pero también hay algunas fiestas como la de San Bantaleón, por ejemplo, que son populares en la provincia. Ustedes, más de uno de ustedes, habrá pasado por el frente de lo que es hoy la capilla de San Bantaleón y ven que se juntan miles y miles y miles de personas. Bueno, hoy con la construcción, con el progreso, con la construcción de la autovía, ese lugar va a quedar muy peligroso para que la gente pueda seguir concurriendo. Entonces, asumimos el compromiso de ayudarlo y acompañando a la idea del Intendente y del cura párroco, de que podamos tener una iglesia, pero a su vez un predio donde la gente pueda venir y pasar el día de San Bantaleón y pueda venir el resto de los días, porque también hay otros días que la gente viene. Uno lo dice con conocimiento de esto, porque quienes somos médicos, tenemos en San Bantaleón al protector y a quienes le pedimos siempre que nos den la... la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones en la medicina, y la protección y el cuidado. Así que también en este barrio vamos a afrontar y vamos a ayudarlo al Intendente, con mucho esfuerzo ya ha conseguido la posibilidad de hacer una parte. Nosotros le vamos a ayudar para completarlo. Y acá estamos viendo la nueva terminal de OVNI. O sea que va a ser un desarrollo urbanístico muy, pero muy importante en esta zona de Santa Ana y en todo Santa Ana en general, porque sabemos que es un beneficio para toda la comunidad. Estamos a punto de, en un momento clave ahora, de elegir a nuestro presidente, a quien nos va a acompañar a usted en la gestión en estos próximos cuatro años. Sí, justamente mañana voy a tener la oportunidad de estar con el candidato a presidente de la Nación, con Alberto Fernández, con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una reunión de la Unión Industrial Argentina, que se hace en Tucumán. Así que vamos a estar acompañando y seguramente sí, trabajando en conjunto, como ya lo comenzamos a hacer hace un tiempo, para nosotros va a ser muy importante en la construcción de la política, pero a su vez de las políticas públicas de todos los misioneros. Con la presencia de Ovidio Kaiser y de Eño Lemes, también se habló de la conectividad con Brasil, importante el puente. Es muy importante, es muy importante porque la integración de los pueblos es la fortaleza que tenemos como provincia y como nación, porque esta es una gran nación, una gran nación que nace de nuestros antepasados y por sobre todo en lo que hace a los pueblos, a los 30 pueblos, esos 30 gran nación jesuítica guaraní, donde tenemos la responsabilidad justamente de generar políticas públicas para que esto ya no se deje de hablar como algo que se va a hacer, sino como algo que se está haciendo. Exactamente, hoy cumplimos 136 años, 136 años lo decían los pioneros que lucharon y forjaron este pueblo, y hoy nos toca a nosotros, nosotros llevar adelante la gestión. Y en estas gestiones, bueno, contento por estar en este espacio, en un lugar muy importante para el pueblo de Santana, que es el barrio San Pantaleón, un barrio donde no contaba con plaza y donde pudimos darle al vecino este lugar, este punto de encuentro donde la familia puede venir a compartir, los chicos a jugar, y un lugar donde se va a transformar dentro de unos años en un lugar muy concurrido del pueblo, ya que va a estar la terminal al lado, también va a contar con la capilla de San Pantaleón, acá al lado se va a construir lo que va a ser la capilla de San Pantaleón, y un lugar donde para nosotros va a estar también, vamos a poder construir, y está, es un sueño que tenemos, de poder hacer un playón deportivo también. Así que muy contento, feliz, de la compañía de nuestro vicegobernador, trayendo buenas noticias, así que bueno, y una de esas buenas noticias es continuar con la gestión, continuar con la gestión que venimos haciendo, y sobre todo encarando nuevas obras para el pueblo de Santana. ¿Qué tiene pensado para el puerto de Santa Ana? Santa Ana, bueno, en este trabajo, bueno, lo inició ya Hugo, allá por el 2016, al crear el ente que regula el puerto de Posada y Santana, eso nos permitió a nosotros volver a tener la posibilidad de reflotar nuestro puerto, nuestro puerto, y se está trabajando, ahí el Ministerio de Industria con el Ministro Lichoski, están trabajando en poner, posicionar el puerto de Santana, y ofreciendo sobre todo a los operadores, de ahí es donde hablamos siempre que el puente de San Javier, Puerto Javier, que es una ruta directa para poder traer los productos de Brasil y poder sacar por el puerto de Santana. Santana también ofrece un lugar turístico como para venir y pasar ahora en el verano, tiene un montón de balnearios y también preparándose para recibir al turista. Exactamente, lo particular de nuestro Camping La Boca, que lo pudimos volver a inaugurar, lo pudimos poder devolver al pueblo de Santana, el río Paraná, no solo a Santana, sino que también a la zona centro de la provincia, ya que Oberá y Alén disfrutan muchísimo el Paraná en Santana. Por eso también estamos ahí remodelando todo lo que va a ser el Camping La Boca, estamos viendo de hacer una pileta para los chicos, con aguas naturales del río Paraná. Así que estamos trabajando mucho en eso, tenemos la cruz, tenemos las reducciones, y futuramente estamos trabajando en lo que es también la reserva del Campo San Juan, que la idea nuestra es poder hacer que el Campo San Juan también sea del circuito turístico de Los Santaneros, para ofrecerle a la provincia y al país.